¿Quién es quién? Lo que sí tenemos claro es que la extrema derecha y la derecha son los que controlan todos los medios de comunicación al alcance de toda la ciudadanía en nuestro país. Entonces esto nace de la necesidad de difundir la causa, de intentar hacernos escuchar, hacernos oír lo más lejos posible y de recuperar. A mí siempre me preguntan qué es lo que ha pasado y dónde están los intelectuales, los periodistas, los artistas, los escritores, etc. etc. de la izquierda en este momento, si es que han desaparecido. Y yo creo que la respuesta no es que hayan desaparecido. Si siguen estando ahí o seguimos estando ahí, lo que pasa es que no nos dan ni un solo hueco dentro de los medios de comunicación. Siempre hablamos del potencial y de la calidad y del alcance de los intelectuales y artistas durante la segunda alcúdica que evidentemente fueron muchos y muchas inigualables en talento y en prevención nacional e internacional, pero ahora seguimos teniéndolos. Lo que pasa es que están radicalmente silenciados y silenciadas en todos los medios de comunicación. Entonces esto nace también de la necesidad de sentirnos orgullosos de la calidad humana, intelectual que hay entre la izquierda y de la necesidad de darles o darnos un espacio y una posición y un lugar, una tribuna donde poder expresarnos y donde poder llegar lo más lejos posible. Intentamos hacer una cooperativa también intentando llevar la contraria al nuevo modelo de producción que se intenta imponer desde las altas esferas. Yo vengo del mundo del cine y ahora mismo parece ser que algunos han descubierto la nueva panacea y la nueva forma de producir cine, cine documental, cine de ficción, teatro, televisión, etc. Y es, todos ellos trabajan a la artista aquí. Desde los juristas hasta el equipo de producción, el equipo de cámaras, los de sonido, los técnicos, los artistas, los actores, las actrices, todo el mundo estamos empeñados en seguir trabajando y si no hay otra manera de hacerlo es trabajando a la artista. Yo creo que esto es un error gigantesco porque le estamos por imprío. Porque la clase trabajadora venga del estamento que venga o tiene que seguir cobrando por su trabajo, no podemos dejarnos engañar y dejarles todos los productos en bandeja a las distribuidoras, a las productoras que se ahorran todo el proceso de producción, se ahorran todos los gastos de producción y luego nosotros les entregamos una obra ya hecha para que ellos luego hagan negocio a partir de un producto que les ha salido absolutamente a costo cero. Y esto está sucediendo mucho en el cine, por ejemplo. Entonces esta cooperativa nace de la necesidad de contar cosas pero de la necesidad de mantener los puestos de trabajo de las mujeres y de los hombres trabajadores que todavía no seguimos dedicando a esto y que tendemos ganar nuestra vida con esto. Porque siempre se habla mucho del mundo del cine y siempre se nos viene a la cabeza cuando oímos hablar en el cine de las grandes estrellas del teatro, de la televisión o del cine, que son ricos, guapos y famosos. Pero yo he participado mucho en el Sindicato de Actores, en el Norte de Actores de Madrid y el último estudio que hemos hecho es realmente escalofriante y hemos llegado a unas cifras de que el 90% de las actrices y los actores de Madrid estamos en paro. Entonces esto surge también de la necesidad de ahorrar y mantener esos puestos de trabajo.